Hola, hoy os presentamos IntelliKeyAz UnderCloud Backup, una potente y sencilla herramienta que te permitirá crear tus copias de seguridad tanto en local como con la nube de Microsoft Azure. Para ello crearemos un nuevo plan que genere nuestras copias de seguridad haciendo clic en el icono de archivos y, seguidamente, completaremos aquellas configuraciones que nos interesen para nuestro backup, tales como El lugar donde se almacenarán nuestras copias de seguridad, que en este caso será un contenedor en la nube El nombre del plan Diferentes configuraciones sobre el backup como su realización a nivel de bloques La capacidad de forzar el uso de VSS para asegurar la integridad de los datos de aquellos archivos que pueden estar siendo usados por una aplicación mientras se realiza el backup O incluir en la copia de seguridad los permisos NTFS de los ficheros almacenados en el mismo Ahora elegiremos el origen de los ficheros que deseamos salvar, en este caso, vamos a guardar la carpeta de datos importantes Seguidamente tendremos acceso al filtro avanzado en el que podremos decidir que archivos entran y cuales no dentro de nuestro backup Pudiendo limitar estos por tipo, por fecha de modificación, por peso del fichero, entre otros En este caso seleccionaremos que todos los archivos de nuestra carpeta sean almacenados en la copia La siguiente pantalla nos permitirá elegir si queremos que nuestro backup se genere comprimido Y si queremos que este tenga un cifrado con su contraseña correspondiente Elegiremos solo la primera opción, ya que por el momento no queremos cifrado También podemos decidir los parámetros para la eliminación de los backups antiguos Y de esta forma no sobrepasar el tamaño de nuestro almacenamiento Elegiremos usar predeterminado para que sea la propia configuración del programa la que decida por nosotros Ahora decidiremos la programación de los backups si no deseamos tener que generarlos manualmente En este caso seleccionaremos recurrente y con diario elegido vamos a indicar que nuestras copias se generen todos los días a las 5 de la mañana En este punto tendremos la posibilidad de elegir si queremos ejecutar comandos o scripts Tanto antes como después de la generación del backup Para por ejemplo almacenar junto al backup una copia de una base de datos Pulsamos siguiente ya que en esta ocasión no vamos a seleccionar ninguna de las opciones Finalmente configuraremos las notificaciones tanto vía email como mediante logs de Windows Dejaremos la opción por defecto que nos avisará por email solo en aquellas ocasiones en las que falle un backup Y ya está, con estos sencillos pasos ya habremos hecho todo lo necesario para tener una copia de nuestros archivos a buen recaudo en Azure Gracias a Intellekia Thunder Cloud Backup